Hola amigos estamos en el área de los llaveros que tienen aquí y desde aquí les voy a presentar al club Racing Squad que llegó de Nochitlán al evento de las Cuatrimotos ahí en la pista vamos a verlos bueno aquí tenemos a los integrantes del club Racing Squad de aquí de Nochitlán y bueno se acompañaron el día de hoy aquí en las competencias vemos que ahí es el cabalier, allá viene un aves y bueno pues espero que les gusten estas imágenes de estos autos que estamos aquí grabando para todos ustedes, ahí está el poco público que vino tuvimos reservaciones únicamente para 30 personas y bueno pues primer torneo de Cuatrimotos y tubulares hasta ahorita ha habido ya 6 carreras, 8 carreras así que esperamos que se quede con nosotros aquí en máxima velocidad amigos nos estamos grabando desde el parque recreativo Yuyaco aquí en la competencia de tubulares y prototipos y cuatrimotos esperamos que siga aquí en máxima velocidad con nosotros sígueme en las redes sociales en máxima velocidad tv facebook youtube instagram en tiktok y